Yo traigo en mi pecho, lavado un dolor Por una morena que fue mi primer amor Yo tuve la culpa que me haya olvidado Yo tuve la culpa de nuestra separación Habíamos jurado amor verdadero Juramos amarnos por toda la eternidad Los dos prometimos cariño sincero Que nadie en el mundo nos tenía que separar Como de costumbre yo me fui a buscarla Para acariciarla con ternura y con pasión Y yo sin saberlo que ya me esperaba Para que me echara de su ingrato corazón Música Volverás a ver Incliné mi cara Lloré como un niño Emprendí el camino Para nunca más volver Música Ahora que me encuentro Lejos de mi tierra Disipo mis penas Tomando mucho licor Música Dentro de mi copa Yo veo a mi morena Pero ya ni el vino Puede calmar mi dolor Música 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 Música